... ... Again, 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 repeat it ¿Vale te va? ¿Te vas para allá o vení para acá? ¿Ey, ven acá? ¿A dónde va aquí? ¿Ey, no se vayas? ¿Nos dejés? ¿Qué haces? ¡Vení! ¡Mirá vení vos! Vení, prínse. Vení, papá. Vení vos papá acá. A todos saludaron. Vos nos saludaste. Ellos saludan, no hola dicen. Y vos les podés decir hola también. Si no le decís hola... ¡No! 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 ¡Ay, se quemó! 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 ¡Ay, se quemó!